Hola, soy Félix de Cafetearte y en esta ocasión os voy a mostrar cómo hacer el proceso de limpieza de las máquinas Jura, en este caso del modelo E8. Como os decía, aquí tengo la cafetera Jura modelo E8 y a través de la rueda dentada que se ha puesto en color rojo nos indica que tenemos que realizar alguna acción. Si pulsamos en el botón nos va a indicar que deberíamos realizar la limpieza del sistema de leche, lo vamos a grabar en otro vídeo. Debemos de realizar cambio de filtro, que lo vamos a realizar también en otro vídeo y nos pide también la limpieza, que es lo que vamos a realizar en estos momentos. Esta limpieza se realiza cada 180 cafés, no es necesario hacerlo exactamente cuando se ilumina en color rojo, sino que podemos dejarlo un día o un par de días, pero lo tenemos que realizar lo antes posible. Es importante mantener bien las cafeteras Jura porque es lo que nos va a dar vida a estas cafeteras. Vamos a prolongar la vida. Esto es exactamente igual que los coches. Si realizamos un cambio de aceite y cambio de filtros, van a ser los motores más duraderos que otro coche que no se le haya realizado este mantenimiento. Por ello es muy importante que le prestemos atención a estos mantenimientos y lo hagamos cuando nos lo indique la cafetera. Bien, para hacer esta limpieza vamos a utilizar las pastillas de limpieza, que las tenemos aquí. Viene una caja y en este caso vienen sus unidades. Estas pastillas de limpieza, vamos a sacar una para que la veáis. Si os dais cuenta tiene tres apartados. El azul, la de arriba, es el detergente para limpiar el grupo. Espero que se vea ahí. El blanco es un antidesengrasante para limpiar las tuberías y el celeste es un producto para descalcificarla. Lo primero que vamos a realizar es vaciarla de agua y de pozos. Así que extraemos la bandeja, eliminamos los pozos y el agua. Bien, ya tenemos limpio de agua y de pozos y vamos a observar que el agua esté hasta arriba. Perfecto, tenemos el agua hasta arriba. Podemos iniciar el proceso de limpieza. Para ello nos vamos al menú. Vemos que está iluminado en rojo el apartado de limpieza. Le vamos a dar y vamos a leer qué es lo que nos pone. La cafetera nos va a indicar todo. Realmente es muy sencillo realizarlo. Simplemente ir leyendo e ir siguiendo los mensajes. Te dice limpieza. Utilice exclusivamente productos de conservación originales Yura. Duración estimada 20 minutos. Bueno, pues tenemos aquí el producto original Yura y tenemos los 20 minutos para realizarlo. Le damos a inicio y te dice vaciar cajón. Nosotros lo hemos realizado. Ya lo tenemos hecho, pero si no ahora sería el momento de realizarlo. Vaciamos de agua y de pozos. Ya se nos ha indicado que podemos seguir. Le damos a más. Dice máquina limpiando. Lo primero que va a realizar es un enjuague. Vamos a bajar para que caiga bien en la bandeja el enjuague. ¿Ves? Ahí está enjuagando. Nos ha realizado el enjuague, que ha tardado aproximadamente unos 40 segundos, un minuto. Y ahora nos indica en la pantalla limpieza. Introducir la pastilla. Bien, pues aquí tenemos nuestra pastilla y le vamos a introducir en el cajetín donde ponemos el café molido. Y una vez que tenemos la pastilla, le vamos a dar a más. Y ahora el proceso de limpieza va a comenzar. Esto va a durar, como os decía, unos 20 minutos. La vamos a dejar realizando el proceso de limpieza y dentro de 20 minutos volvemos. Bien, pues el proceso ya ha terminado. En la pantalla nos indica vaciar cajón, que es lo que vamos a realizar. Aquí en la pila vamos a vaciar el líquido que ha caído en el cajón. Bien, pues hemos limpiado el cajón, hemos quitado los residuos que tenía de líquido y ya lo tenemos listo. Y ahora en la pantalla nos ha salido un OK. El proceso está terminado. Lo siguiente que vamos a hacer es realizarnos un café que vamos a desechar. Nos preparamos un café. Este café le vamos a desechar y luego ya podemos utilizar la máquina de forma habitual. Bien, pues nuestra máquina ya está lista para seguir haciendo cafés. Solamente hay que tener cuidado en un pequeño detalle y es introducir la pastilla en el cajetín cuando la máquina nos lo indique, no antes. Teniendo eso en cuenta, simplemente es seguir las indicaciones de la pantalla. Pues nada, aquí os dejo y espero que os haya servido de ayuda este vídeo. ¡Gracias!